El mes de febrero tampoco ha empezado con un buen pie para el IBEX 35. El selectivo español ha caído un 0,43% en el acumulado semanal. Sin embargo, este viernes el selectivo español ha subido un 0,6% hasta los 9.462 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que esta semana ha habido dos partes diferenciadas. La primera protagonizada por las caídas y la segunda parte protagonizada por las subidas que han hecho que no se pierda tanto como en un principio se preveía. El gran protagonista de esta jornada ha sido Banco Popular, que ha caído más de un 7% el día en el que ha presentado sus resultados de 2016. La entidad ha informado de unas pérdidas de casi 3.500 millones de euros, algo más de lo esperado por los analistas. El valor más alcista ha sido Indra, que se ha revalorizado más de un 2%. También hay que destacar que los 5 pesos pesados del IBEX 35 han cerrado con subidas. Destaca la subida de más del 1% de Repsol, acompañado con la subida del precio del petróleo. Fuera de nuestras fronteras, este viernes se ha publicado el dato de empleo de Estados Unidos, un dato que ha sido mejor de lo esperado, ya que la economía estadounidense ha creado 227.000 puestos de trabajo en el mes de enero, algo que Wall Street ha celebrado con compras y a estas horas sube del entorno del 0,8%. Pueden seguir informados en el próximo video. ¡Gracias!